Soy diferente, yo soy pulenca Soy diferente, yo soy pulenca Eh, quiero cantar, de mi ven, quiero cantar Yo quiero decirle a todos, yo me llamo Igasón Yo traigo, gogo, gogo traigo yo Yo traigo, gogo, gogo traigo yo Ya tienen los maracaibos, ya tienen los trapizos Yo le digo a Manzanita, que el ritmo de todos ellos Es bueno y sabroso, que le digan los destellos Yo traigo, gogo, 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 gogo Yo traigo un son, un son, un son de nivel Yo traigo un son, un son, un son de nivel Vamos, no me dejen solo Los que están bailando Como, y los que están sentados también Yo soy el chale Soy diferente Yo soy pulenca Soy diferente Yo soy pulenca Quiero cantar Ven y ven, quiero cantar Yo quiero decirle a todos Yo me llamo Igasón Yo traigo, gogo, gogo, gogo traigo yo Yo traigo, gogo, gogo, gogo traigo yo Yo traigo, gogo, gogo, gogo traigo yo Ya tienen añito estrada Ya tienen los rumbanes Yo le digo a Macero Que el ritmo de todos ellos Es bueno y sabroso Que le digan los diamantes Que yo traigo un son, un son, un son de nivel Yo traigo un son, un son, un son de nivel Yo traigo un son, un son, un son de nivel Yo traigo un son, un son, un son de nivel Gira, gira, mamá Gira, gira, girazón Gira, gira, girazón Mira como voy cantando Gira, gira, girazón El ritmo va a ir tirando Gira, gira, girazón Yo si soy, soy diferente 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 Yo si soy, soy diferente